¿Qué es el plan B? Adelante, Daniel. Bueno, si me permitís me pongo de pie, ¿vale? Porque ya llevamos mucho tiempo sentados, es una pena que vosotros ahora mismo nos podéis poner de pie. Bueno, lo primero es agradecer al Ministerio y en particular a su Dirección General de Orientación y Educación a lo largo de la vida este curso, ¿vale? Esta oportunidad. Y en particular, pues mi agradecimiento por la invitación a participar en esta mesa redonda, con lo cual yo creo que todos, por lo menos lo hemos ido comentando con los que he podido ir hablando estos días, creo que era una necesidad el tener un encuentro como este y seguramente que en el tiempo seguir repitiendo este tipo de encuentros formativos, que nos permitan el intercambio comunicativo de experiencias, de prácticas y que nos ayuden a avanzar sobre los problemas que tenemos en la práctica diaria en los centros de adultos. Yo vengo, soy orientador de un centro de adultos, bueno, de dos centros de adultos de Toledo, estoy compartido, medio y medio, cada día estoy en un centro diferente. En Toledo hay dos centros, bueno, por una cuestión de tipo geográfico y estoy un día en un centro, en el Gustavo de Jubequer y otro día en el Cepa del Polígono, ¿vale? Son dos centros de la capital, ¿no? Por lo tanto, Toledo, como sabéis, es una ciudad preciosa que os invito a que visitéis, ¿no? En verano, eso sí. Pero está partida en dos barrios muy diferenciados y por eso hay dos cepas, ¿no? Entonces, bueno, pues en la época de la crisis se van cayendo algunas fortalezas, según vaya pasando la semana van a ir cayendo algunas fortalezas de estas. Pero bueno, total que, bueno, estoy en ese centro, llevo cinco años trabajando en centros de adultos y, bueno, pues para mí también cuando me incorporé al centro de adultos era una novedad importante en mi trayectoria profesional. Afortunadamente he pasado por diferentes niveles educativos, prácticamente por todos, infantil, equipos de orientación primaria, secundaria, la educación especial y, bueno, como asociado en la universidad. Entonces, me faltaba la educación de adultos, con lo cual, pues bueno, llevo cinco años en esta práctica y realmente os puedo asegurar que es apasionante y es un reto, ¿no? Para mí, personalmente, ¿no? Bueno, el asunto que nos traemos en la mesa es un poco prácticas para la inclusión social, ¿no? Y cuando hablamos de inclusión social, pues claro, yo creo que la primera cuestión es no definir la inclusión, porque cuando hablamos de inclusión el primer término que habría que poner es exclusión. Bueno, cuando llego al CEPA, uno de los asuntos que más preocupa al centro es el abandono, el abandono, porque los alumnos dejan el centro de adultos, dejan las enseñanzas, no participan y no acuden cuando lo necesitan, ¿no? Cuando sabíamos o sabe el centro que lo necesita. Dentro de los órganos de coordinación del centro se analiza, empiezan a aparecer situaciones y, bueno, pues no, yo en mi práctica profesional veo que ese asunto no acaba de concretarse, ¿no? Que es un tema que no se parece al abandono de la educación secundaria obligatoria, no se parece al abandono de los institutos, porque aquí tenemos un factor que, aunque necesiten esa cualificación, es una enseñanza no obligatoria. Y hay otros factores, sobre todo de tipo social, de tipo contextual, que hacen que nuestro alumnado no permanezca, ¿no? Yo creo que en la primera presentación de la subdirectora general nos dio algunos datos muy importantes de cuáles son las bolsas de esta población que necesita cualificación y que no está matriculada o que ha estado matriculado y que no continúa o que no ha terminado su proceso educativo, ¿no? Por lo tanto, esta preocupación, pues hay que positivarla, ¿no? Y hay que decir, o estos alumnos que siguen estando excluidos del sistema, que no participan, que han abandonado ya una vez en el sistema, ¿cómo somos capaces de poderlos integrar, incluir, para que realmente se cualifiquen, no? Porque, por lo tanto, bueno, incluir sería crear esas oportunidades donde aparentemente no las hay. Muchos alumnos, los rostros de nuestros alumnos, muchos de ellos son rostros que vienen derrotados. Los fracasos del sistema escolar vienen con muchas heridas, no solamente del instituto, sino heridas sociales, personales, familiares, etcétera, etcétera, de paro, marginación, etcétera. Y eso hace que la reincorporación a los estudios tenga un elemento lacerante muy importante, ¿no? Porque la educación es la máxima oportunidad que un individuo puede tener para el disfrute de la vida plena. Yo creo que esto ha salido desde el primer día y va a seguir saliendo, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos larga experiencia en educación y sabemos que la educación es un valor cultural, además de un derecho fundamental, ¿no? Y que con la educación lo de menos es que tengan un título, sino que realmente puedan disfrutar de la vida plena, que puedan disfrutar de la cultura, que puedan disfrutar de la ecología, que puedan disfrutar de la participación social, que puedan disfrutar de otros elementos de la vida fundamentales. La educación es esa segunda naturaleza que decían los ilustrados, ¿no? Que le protege, le nutre, le desarrolla como persona en un contexto social en el que tiene que sobrevivir, yo diría que malvivir en algunos casos, y autorrealizarse. La educación realmente tiende a la autorrealización. Los fines de la educación, cuando te lees todas las leyes educativas en los últimos 40 años en nuestro país, te das cuenta que el objetivo no ha variado, la finalidad de la educación es la misma, la autorrealización plena. El desarrollo pleno de las capacidades que, en este caso, los adultos tienen que desarrollar. Pero, ¿cuál es el rostro de nuestros alumnos? Es un rostro que, bueno, que tiene muchas facetas, lo acabamos de ver ahora cuando Laura nos mostraba esos vídeos de los cepas de Madrid. Es un rostro muy diverso, donde hay muchísima tipología, ¿no? Es un rostro que, bueno, que viene de diferentes contextos, de diferentes naturalezas y que nos permite, bueno, pues, ¿qué podemos hacer con ellos? Cuando uno de los retos fundamentales cuando llegamos al centro de adultos es decir, bueno, ¿y dónde lo ubicamos? La famosa vía, la famosa matriculación, los procesos de información, de acompañamiento inicial, ¿dónde los ubicamos? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué es lo que necesita esta persona en este momento? A veces no es nada fácil, ¿no? Aunque aparentemente pueda parecer sencillo que hay que ubicarles aquí o que les falta esto. Hay que ver un poco más allá de su contexto. Son alumnos mayores... Son alumnos mayores, 18 años, con todas sus inseguridades, con todas sus experiencias. Son alumnos mayores, fijaos estas... Y si no, tengo yo otro para ahí. Con lo cual... Ah, vale. Ah, perdona. Sí, estaba aquí emocionado con el vídeo. Con todas sus barreras, con todas sus potencialidades. Yo creo que cuando vemos a un adulto, sea la edad que tenga, tenga la edad... Sabemos que tiene que tener 18 años por ley, algunos menos si tienen contrato de trabajo, pero todos sabemos que tienen un grandísimo potencial. Pero vienen lacerados. Vienen bastante baqueteados. O al menos es la experiencia que yo tengo en práctica. Es verdad que yo me entrevisto siempre con los más... ...heavies, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Gente que, en fin, lógicamente tiene más dificultades, ¿no? ¿Cuál es ese contexto de exclusión en el que actualmente viven nuestros adultos y en el cual vivimos nosotros? Es un contexto nada amable. Especialmente para aquellas personas que no tienen una cualificación suficiente. Una de las primeras entrevistas duras y difíciles que he tenido que realizar es cuando me encontré a Manuel, un frutero del polígono que llevaba... tenía 48 años y llevaba más de 35 años en su frutería. Cierran la frutería, entra en el paro, va al paro y le dice, usted tiene que sacarse la secundaria. Porque no tiene acceso ni a los cursos de formación para el empleo y si quiere optar incluso a la bolsa de limpieza de su ayuntamiento, tiene que tener la secundaria. Tenéis que ver los ojos y la cara de Manuel. Con dos hijos, con una pensión corta y que le dicen que tiene que hacer, desde su octavo DGD, tercero y cuarto de la ESO. Afortunadamente, Manuel terminó tercero y cuarto de la ESO, está trabajando y está continuando, se ha vuelto a reinsertar, pero en aquel momento era una situación realmente dura. El contexto en el que nos desenvolvemos es un contexto donde las desigualdades aumentan. Acaba de publicarse el octavo informe FOESA de Caritas, una ONG nada sospechosa, y dice cosas tremendas sobre la situación de desigualdad que tenemos en nuestro país. Y esto va en aumento. Y nuestros alumnos, muchos de nuestros alumnos, no digo todos, ¿vale? Pero gran parte de nuestros alumnos están dentro de esos colectivos vulnerables, dentro de esos colectivos que el sistema, este sistema acelerado, digitalizado, tecnologizado, de transformaciones rápidas, está dejando atrás a cierto colectivo de personas de diferente rango de edad que no tiene las suficientes cualificaciones para el contexto en el cual el empleo parece que se está desempeñando. Bueno, ahí aparecen algunas de las características de ese contexto social. No son todas, ni tampoco pretendo hacer aquí un análisis de tipo sociológico. Hay muchos informes muy interesantes que se han ido publicando desde el año 2015 hasta ahora, sobre todo por ONGs y también informes del Banco Mundial, en fin, entidades de todo tipo que apuntan en la misma dirección. La sociedad en la que vivimos, la desigualdad es una realidad y va en aumento. Vivimos en sociedades líquidas y aceleradas, donde el flujo de información está ya en otros contextos que no eran los tradicionales y donde ese manejo de lo digital parece que es un elemento fundamental. No existe conciliación laboral y familiar. Ayer salían asuntos de género, me parecen diferentes presentaciones. Tenemos madres, familias con cargas familiares que necesitan cualificación y donde la conciliación no existe. Ni para las mujeres ni para los hombres. Nos escandalizamos luego cuando vemos las tasas de natalidad en España y nos rasgamos las vestiduras. Que no hay niños, que no nacen niños, que somos una población envejecida. Tendremos que pensar en otros contextos. Las diluciones tecnológicas son aceleradas. Tú manejas hoy cualquier programa en la Udacity de ayer y dentro de dos días te lo han cambiado y ya hay otro súper más dinámico que te tienes que hacer ahí una adaptación y dices ¡Ay madre, que yo ya estoy obsoleto! Ya en su día era evangelista tecnológico, pero yo ya reconozco que estoy obsoleto completamente. La digitalización laboral y de la información. Este es un reto que parece que todos los informes van en esa dirección. Los trabajos que va a haber en el futuro tienen que ver con esta cuestión. La racionalización del gasto público que ha expulsado de determinados ámbitos. Por ejemplo, esas tres chicas vienen de CECAP. CECAP es una ONG que trabaja con discapacitados. Que tenía apoyos escolares, etcétera, etcétera. Cuando desaparecen esos apoyos, pues vuelven al centro de adultos, vuelven a la escuela pública. Y muy bien, a mí me parece bien. Pero están allí, ¿vale? Y vienen y nosotros encantados de que vengan y que estén aprovechando lo que puedan. Reducción de los servicios sociales. Esto también es una realidad que está afectando a muchas personas. Reducción de debilitamiento de los sistemas de participación y democráticos. Y las administraciones gerencializadas. La burocracia. Los protocolos. Que con perdón los carga el diablo. Sobre todo si está publicado en el BOE. Porque el protocolo debería ser un documento de orientaciones que nos facilite... Pero al momento en que lo publicas en el diario oficial, automáticamente se convierte en derecho administrativo. Y todos sabemos lo que significa eso. No hablaremos de los estándares, por favor. Que no digo que no tengan que estar. Pero a lo mejor no en un diario oficial. Porque si está en un diario oficial, como ya decía el juez de menores, Calatayud, pues claro que él sabe mucho de derecho administrativo. Sabe que se convierte en un verdadero laberinto de posibles reclamaciones. Protocolos de problemas y relaciones, pero también sociedades abiertas. E interculturales. Lo pongo en interrogación. Globales. Yo creo y quiero pensar que efectivamente vamos hacia estas sociedades. Yo creo que estamos en el mejor de los mundos posibles. Estamos en el mejor contexto posible. Pero es verdad que hay mucho camino que recorrer. Y en educación de adultos, el contexto que viven nuestros adultos, la mayoría de ellos es un contexto hostil para sus situaciones. Las barreras, antes de hablar de barreras de aprendizaje, yo cuando me leo los decretos de inclusión, que en Castilla-La Mancha se acaba de publicar uno, pues veo las barreras de aprendizaje. Pero antes de las barreras de aprendizaje me encuentro con otras barreras, que son sociales, que son contextuales. Y que interfieren muchísimo en el desarrollo adecuado de la educación de adultos. Que tiene que ver con la pobreza, con el trabajo pobre, precario. Cuando me entrevisto, yo siempre digo que me pagan para entrevistar a gente, con lo cual es un chollo. Me encanta porque hablo con muchísima gente a lo largo del año, llevo cinco años hablando con gente y me van contando sus historias. Se desnudan literalmente. Cuando llegan al despacho, sin que tú le preguntes nada, ya te cuentan prácticamente tu vida. Y te van contando cosas como esta. Ellos no lo dicen con estos términos. Pero te van contando que han fracasado socialmente, que tienen violencia doméstica, que han sufrido acoso escolar, que son pobres, aunque no te lo digan. Porque la pobreza es vergonzante. Pero viven con un salario de 400 euros, tres personas en casa o cuatro. Que no llegan a fin de mes. No todos, ¿vale? Por favor. Pero hay una población muy importante dentro de nuestra educación de adultos que está en ese contexto. De marginalidad. Algunos con verdaderos problemas de drogadicción, de adicciones, de violencia juvenil, etc. Problemas de salud mental. Este es un asunto muy importante, donde nos sentimos un poco hasta desprotegidos con la ley de protección de datos. Porque como no te ven el consentimiento informado, pues no puedes casi averiguar qué pasa ahí, sabiendo que hay problemas importantes. Abandono, necesidades educativas especiales, por supuesto. Los rostros de nuestros alumnos, de las comunidades en las que viven, son lugares en los que a veces es difícil prosperar. El contexto del que yo quería partir es un contexto, siento ponerme un poco en este tono, un poco menos amable, ¿no? Pero yo creo que para analizar y para progresar debemos analizar cuál es la situación y el contexto en el que están, para poderles ayudar más y mejor, dentro de nuestras limitaciones. Está claro que ante este reto de análisis hay otras instancias sociales, políticas, culturales, que tienen que actuar para que realmente la educación de adultos sea un éxito. Porque si no nosotros solos, cuando viene la inspección a nuestros centros de adultos a ver las tablas de abandono, pues claro, no les salen las cuentas. Hemos tenido una actuación prioritaria, ¿verdad, compañeros de Castilla-La Mancha, el año pasado, y no les salían las cuentas, ¿no? Venían con su Excel del Instituto Adaptadas y no les salían las cuentas. Aquí, ¿cómo se casa esto, no? A ver qué pasa, qué está pasando. Es decir, esto no cabe en una Excel. Porque hay variables de la Excel que no contempla. Entonces, ¿o empezamos a contemplar estas variables en la Excel o no vamos a explicar bien el fenómeno del abandono en la educación de adultos? Porque el abandono escolar en la enseñanza obligatoria tiene unos parámetros y unas variables. El abandono en la educación de adultos tiene otros variables y otros parámetros que conviene tener muy en cuenta. No para solucionarlo nosotros desde educación, pero sí para tenerlo en cuenta, no para justificarlo. Ojo, ¿eh? Con esto no quiero ninguna contemplación en este sentido, ¿no? Ninguna justificación. Toda nuestra responsabilidad sobre nosotros, sobre la situación educativa, pero también la responsabilidad compartida que hay en otros contextos. Estas son tablas de la OCDE también, nada, sospechosas, que nos dicen lo que nos dicen, que estamos ahí, que necesitamos cuatro generaciones para eso. Lo que decía Asunción el primer día, la palanca de ascenso social que era la educación ha desaparecido. Yo he tardado una generación en llegar a la universidad. Mis padres no fueron, yo sé. He tenido la suerte de poder estudiar una carrera universitaria, de acceder en menos de una generación a una cosa que mis padres, por razones también, de tipo social, cultural, político, no pudieron hacer. No por falta de capacidad, sino por otros contextos que vosotros bien conocéis, ¿no? En eso estamos. Estamos ahí, no estamos mal, pero fijaos. Es decir, esa palanca parece que no acaba de funcionar bien y tenemos un problema. Y no es un problema solo educativo, es un problema sobre todo de tipo social, de mi punto de vista. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Sí. La comprensión de este problema es la comprensión de los individuos en su contexto. Porque el individuo no es solo individuo solo, sino hay que explicarlo dentro de eso y hay que contarlo. Aquí hay un vídeo que no vamos a poder ver, porque dura un poquito más de cinco minutos, ¿no? Pero son dos, Marti y María, como las de ella, Valdasola, ¿no? Nos cuentan su experiencia por el paso, una chica de 39 años, otra de 26, y que nos dicen cuál ha sido su historia vital hasta llegar al CEPA y de recorrer. Y cuál es la historia que tienen proyectada, que ha cambiado en poco tiempo gracias al paso en el CEPA. ¿Cuál es ese proceso hacia la inclusión? La experiencia individual es la fuente del conocimiento para la inclusión y la superación de las áreas. Necesitamos conocer a cada alumno. No necesitamos un orientador en cada CEPA. Esto ya que lo diga la administración, si lo ve conveniente, y pidámoslo si hace falta. Pero necesitamos conocer a cada alumno. Necesitamos, y eso lo puede hacer cada profesor, cada tutor, las tutorías, esas individuales, colectivas, en distancia, esas cosas que siempre decimos en los planes de centro, al principio del curso, tan importante, la importancia de la tutoría, el plan de acción tutorial, todas esas cosas que tenemos, bien armadas desde hace mucho tiempo, parten de eso, de que la experiencia individual es la fuente del conocimiento para la inclusión. Yo no puedo ayudar a este chico a orientarse, a transitar por la educación de adultos si realmente no conozco bien cuáles son sus barreras. Y no solamente de aprendizaje, sino para... Diálogo comprensivo e inclusivo. Aceptación de su realidad. Dori, la profesora, que trabaja con competencias iniciales, conoce muy bien la realidad de cada una de las seis alumnas que estaban en el aula. Y a partir de esa realidad, de las barreras de aprendizaje que detecta, pues les ofrece las oportunidades de aprendizaje acordes con sus necesidades. La experiencia individual de fracaso puede ser reconstruida mediante la formación y la orientación inclusiva. El poder de la formación, el poder de la educación de adultos es tremenda, pero tiene que partir de esa realidad a veces difícil. Es imprescindible analizar esas historias para identificar esas barreras de inclusión. Muy rápidamente, ha salido ya por diferentes ámbitos, la obra de asunción, los compañeros de ayer del CEPA Caligrama. Hay muchas barreras. A nosotros siempre nos interesan las escolares y las que tienen que ver con eso, claro que sí. Y ahí tenemos todo el trabajo que hacer. La falta de motivos, la comprensión límite, lo que nos explicabas, la falta de habilidades académicas, en fin, las dificultades de aprendizaje, todo eso ahí tenemos nuestro territorio. Ese es nuestro territorio de trabajo diario constante en todos los niveles de enseñanza. Pero hay otras barreras de tipo psicológico, de tipo efectivo y no escolares, que están interfiriendo profundamente en el éxito, en el abandono, en el fracaso de nuestro alumnado. Bajos de estima, sentimientos de inferioridad, crisis vitales no resueltas, crisis de relación, aislamiento, ansiedad excesiva, salud mental, desequilibrios en la estabilidad emocional, compromiso y malas compañías. Los fracasos levantan muros, barreras que parecen infrancrables cuando permanecen invisibles. Mi planteamiento es que hay que hacer visibles estas barreras, incluso visibles para los propios alumnos, porque a veces ellos no son conscientes de las barreras que tienen y que les impiden poder avanzar. Esta también es otra tabla nada sospechosa de la OCDE, basado en el PIAC, donde dice cuáles son las razones por las cuales los adultos no participan en la educación. Esto no está en la SESCEL habitualmente. Falta de tiempo relacionado con el trabajo, falta de tiempo relacionado con la familia, escasos recursos financieros, inconvenientes, espacio y tiempo inconveniente, no me viene bien el horario, no puedo, tengo un trabajo que me piden trabajar mañana, tarde y noche cuando voy al CEPA, falta de recursos, eventos, se me ha puesto mi madre enferma y tengo que estar en la UBI con ella y dejo las enseñanzas aunque he aprobado el primer parcial. En fin, falta de prerequisitos. Hay un montón de factores que interfieren en el abandono y en el fracaso que estamos teniendo en nuestras organizaciones. Pero aún así tenemos mecanismos para facilitar la inclusión. La educación permanente, decía Fauré ya en el año 73, es el arco de la ciudad educativa. Hay muchas cuestiones interesantes en esa cuestión. Todas las escuelas que tienen éxito ponen énfasis en lo comunitario. Yo creo que los centros de adultos es un centro educativo comunitario. Es verdad que administrativamente dependen en nuestro país de educación y creo que está bien, pero hay otras experiencias en otras comunidades autónomas, perdón, en otros países donde los centros de adultos dependen de otras administraciones y otras entidades, pero tienen esa visión comunitaria, local, donde participan otros elementos. Cuestiones organizativas para la inclusión, algunas han salido y van a salir. No me detengo, ¿vale? No tenéis la comunicación escrita y todos los datos ahí. El papel del profesor orientador. Todos y cada uno de nosotros dentro de nuestra función docente somos tutores orientadores, bondadosos. Yo creo que si algo caracteriza al profesor de adulto es esa capacidad de empatizar. La historia de la pedagogía es una historia muy bonita porque casi todos los pedagogos eran maravillosos. De pestalos se dicen que era feo, bajo, pero un hombre bueno. Y es el pedagogo por antonomasia, ¿no? Es como nuestro primer referente contemporáneo, ¿no? Preocupados por sus historias y sus contextos. Yo me he encontrado a lo largo de estos cinco años profesores como vosotros que conocen perfectamente las dificultades de sus alumnos y les acompañan para intentar desarrollar al máximo esas potencialidades. Preocupados por el aula, el centro y la comunidad. Yo eso me parece una cosa clave. Hay que romper el entorno del aula. Esto está muy de moda ahora, ¿no? Esto de romper barreras y tal. Hay que romperlo hacia el centro y después hacia la comunidad. O viceversa, me da igual. El proceso que queráis seguir. El papel de la didáctica. No me entretengo. Ahí hay muchas propuestas. Creo que a lo largo de los próximos días va a haber entornos personalizados de aprendizaje. En fin, cuestiones ahí realmente interesantes para superar supersticiones, mitos, localizar causas, identificar, resolución de problemas, pensamiento eficaz. ¿Cuál es ese papel de la inclusión sólida? Construcción de itinerarios formativos, inclusivos, personalizados. Y fijaos, para hacer eso necesitamos formación, empleo, salud y educación. Cuando me entrevisto con alguno de nuestros alumnos, me doy cuenta que lo de menos a veces es que no tengan la cualificación. Necesitan otros elementos relacionados con la salud, con lo social, con lo... Facilitar el conocimiento de uno mismo, que requiere ayuda especializada de adultos lastimados por otros abandonados y fracasos. Ayuda personalizada para recualificarse, para creer en sus propias posibilidades. Y tener conciencia de su propio papel en el mundo. Desarrollo de la autogestión, la empatía, las destrezas sociales y las buenas decisiones. Y para ello es imprescindible proporcionar las herramientas para la toma de decisiones prudentes y contextualizadas. A veces nuestros alumnos son bastante imprudentes. Incluso se gastan una cantidad de pastas haciendo cursos en entidades que les cobran pastizales por cosas que realmente no les sirven. Me he encontrado muchos casos de estos verdaderos pastizales. La última me dijo 16.000 euros. En una formación profesional que no estaba arreglada. Y que... Una auténtica barbaridad. Esto está pasando. No digo que esté pasando en todos, pero está pasando. Y conviene que el sistema de adultos también facilite esa orientación inclusiva para que haya gente que no tarde 10 años en encontrar un centro de adultos y darse cuenta que lo primero que necesita es sacarse el título de la ESO o sacar un preparatorio de mayores de 25 años a la universidad, etcétera, etcétera. Y termino. Algunas buenas prácticas, ¿no? Algunas cuestiones un poco que concretan estas cuestiones, ¿no? Ha sido una pequeña experiencia que hemos hecho en el CEPA del Polígono en relación el centro con lo comunitario, ¿no? Pues viendo esta realidad que decíamos de... Oye, necesitamos construir y tener formativos. ¿Qué hago? ¿Charlas todo el día? ¿Traigo gente al CEPA? ¿No tengo horario de tutoría? ¿Cuándo hacemos esto? Pues vamos a organizar una feria de oportunidades. Vamos a organizar un mapa de oportunidades para que la gente, por lo menos, pueda encontrarse y ver cuál es el mapa dentro de su propia localidad, de su propia comunidad, de oportunidades formativas y para el empleo. Hemos organizado una feria con 30 entidades diferentes en el barrio del Polígono. Esto que no me oiga la Administración con coste cero, porque ha sido a través todo de un proyecto comunitario y de las propias entidades que hemos participado en la reacción de la feria, donde nos hemos encontrado 30 entidades que, desde Cáritas, desde Save the Children, desde la Cámara de Comercio, FEDETO, la Federación de Empresarios, diferentes entidades de diferentes signos, donde les hemos ofrecido a nuestros estudiantes ese itinerario formativo y de empleo que debe recorrer para recualificarse. Porque hay muchos de nuestros alumnos que, cuando van a presentar un currículum y se lo rechazan, piensan que es porque no tienen contactos. No tienen chufe. Algo muy típico en nuestro país, ¿verdad? Y resulta que lo que no tiene es formación. Que lo que no tiene es cualificación. Y nadie se lo ha dicho. Simplemente le rechaza, le excluye, pero nadie le ha dicho que necesita, oye, dedicar un tiempo y sentirse seguro de esa cuestión. Hemos elaborado ahí tres elementos modestos, pero que ayudan o que contribuyen a engrasar esas relaciones entre el centro de adultos y la comunidad para poder ofrecer ese mapa de oportunidades, sea impreso, está disponible en la web, donde todas las entidades que dan formación privadas, públicas, subvencionadas, de diferente tipo, certificados de profesionalidad, pueden encontrarlo en un único mapa localizado, físico y digital. Y hemos organizado una feria, pues bueno, modesta, donde han participado, pues hemos invitado a todo el barrio a que vengan a conocer las diferentes oportunidades que existen. Algunos de los participantes, en fin, ahí podría detenerme un poco más, ¿no? Luego os dejaré un poco los enlaces para que podáis ver un poquito más sobre esta cuestión, pero bueno, la participación, lo hicimos una valoración. Y claro, con la elaboración, las empresas que participaron decían, el año que viene tiene que haber más empresas. Y yo decía, no, al año que viene, que vengan las empresas que quieran, pero tiene que haber formación. Porque muchos de nuestros alumnados siguen necesitando la formación para poderse insertar en las empresas. No me entretengo. Gracias. Pues ahora, Aba Concha. Se me oye bien al final, sin necesidad de que utilice... Me veo obligada a utilizar el micrófono, ¿sí? Vale. Bueno, yo me voy a evitar los agradecimientos porque tengo muy poco tiempo y quiero decir muchas cosas, muchas. Cuando a mí me propusieron venir aquí a explicar cómo abordar el asentismo y cómo empoderar al alumnado, pues la verdad que en principio me supuso mucha... Como deciros, no sabía cómo abordarlo, no sabía qué utilizar, qué hacer, qué transmitiros, porque es tan diverso, son tantas las situaciones, tantos los perfiles, que yo decía, tengo que hacer algo que verdaderamente interese a todo el personal y que todos podáis llevar algo de lo que yo os diga. Entonces digo, bueno, pues quizá lo más conveniente es hablar de gestos, pequeños gestos, pequeñas iniciativas que se pueden hacer dentro de nuestras clases, independientemente del nivel con el que trabajemos, independientemente de la figura que tengamos, seamos orientador, seamos profesor. Y entonces en eso va a consistir mi exposición, en daros una serie de sugerencias, de recomendaciones para poder llevar a cabo dentro de vuestras aulas. Pero antes de entrar en detalle, a mí me gustaría nuevos desafíos, nuevas respuestas. Pero antes, como decía, antes de empezar a entrar en detalle, me gustaría resaltar una serie de titulares de prensa que han aparecido recientemente, algunos, y en otros no tan reciente. Pero la temática es la misma, quiere decir que la inquietud permanece, sin embargo, no somos capaces de dar respuesta. Mirad, esta es una carta de una chica de 13 años, que mandó, no sé si habéis tenido acceso a ella, mandó en el mes de mayo al periódico El Mundo, y decía que es vergonzoso, que para aprender necesitamos estar 6 horas sentados, escuchando lo que el profesor no transmite. Es muy joven todavía para darse cuenta que la escuela es lo primero que enseña, a permanecer sentados, y continúa enseñando a permanecer sentados, para que luego podamos estar 8 horas trabajando, sentados, sin resistir. Bien, nos dice, nos duele que nadie se proponga cambiar el sistema educativo, se obliga solo a memorizar. Otro de las encuestas, otro de los titulares, es escalofriante, más de la mitad de los jóvenes, concretamente el 56% de los jóvenes entre 18 y 25 años, cree que la escuela no prepara para el trabajo, es decir, que hay una brecha, muchas veces insalvable, entre lo que nosotros trabajamos en la escuela, los contenidos, cómo los formamos, y luego las habilidades y las destrezas que piden las empresas, que piden los empleadores. Esta encuesta se llevó a cabo el año pasado, en la Cumbre Nacional de Educación para la Innovación, y se pasó a 13.000, o no, a 3.000, a mí los números me bailan, así que no me hagáis mucho caso, pero en torno a 3.000 o 5.000 alumnos, agentes educativos y empleadores. Y todos apuntaban que, sobre todo y fundamentalmente, esta ruptura y esta brecha se debía a que los contenidos eran, sobre todo y eminentemente, teóricos, que no estaban vinculados con la práctica, y que se insistía mucho en los conocimientos, en contenidos, pero no en otras habilidades, que se han venido a llamar las skills-sulf, que son habilidades como el compañerismo, la destreza para hablar en público, el trabajar cooperativamente, la flexibilidad cognitiva, el poder resolver una situación o un problema de forma creativa. Eso es lo que están pidiendo las empresas, pero eso no es lo que se está dando en las clases. Otro titular decía que tenemos el currículo más extenso de toda la Unión Europea. Yo no sé si es el más extenso, pero, por ejemplo, ahora mismo, en nuestra comunidad, en Extremadura, se ha publicado el nuevo decreto, con fecha 1 de abril, y eso es imposible darlo en todo un año. Imposible. Lo mires como lo mires y hagas lo que hagas. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ver y flexibilizar el currículo. Dice que no hace falta trabajar mucho en contenidos porque los contenidos están ahí a un golpe de clic. Eso es cierto y no es cierto. Es verdad que está un golpe de clic, pero para las personas que saben acceder a ellos, pero no para el resto de personas. Pero sí debemos enseñar esa destreza de buscar información, de buscar o seleccionar esa información válida de aquella que no la es. Entonces, esas cosas son verdaderamente importantes y pienso que muchas veces no se trabaja en las aulas. Hemos hablado de inclusión. Estamos hablando de diversidad. Pero ¿qué entendemos por inclusión? Para que tenga cabida toda esa diversidad cultural, personal. ¿Hacemos esto? ¿Uniformamos? ¿Homogenizamos? ¿O verdaderamente hacemos una educación personalizada? Y atendemos a las particularidades y a las exigencias y a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de un modelo que es un modelo competencial en lugar de un modelo de déficit. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de atender a cada una de las necesidades, de adaptar, ya no estoy hablando de aula, de adaptar el centro al alumnado. ¿Sí? Huye del etiquetado y habla de que todos los alumnos tienen habilidades, tienen destreza. Es nuestro cometido sacársela, potenciársela, poner el acento en ello en lugar de poner el acento en las debilidades. Bien, ¿cómo garantizar la permanencia del adulto en el centro? Antes de garantizar, lo primero que tenemos que hacer es acogerlos. ¿No? Yo siempre le digo a mis compañeros que cuando el alumno decide volver al centro, tenemos que ponerle una alfombra roja. Tenemos que hacerle la ola. Porque si nosotros rascáramos en cada una de las vidas de estas personas, nos daríamos cuenta que son verdaderamente héroes. ¿Eh? Es muy fácil seguir e integrarse en un sistema educativo cuando tienes todos esos factores a favor. pero cuando la vida te da la espalda es verdaderamente complicado volver a retomar. Entonces, una vez que lo retoman, tenemos que hacer el pino con las orejas, permitidme la expresión, para evitar que el alumno abandone nuevamente. Porque si un alumno se va frustrado, es luego mucho más difícil de recuperarlo. ¿Vale? Entonces, mirad, este es una... Uy, cuando me vuelvo no se me oye, ¿verdad? Muy bien. Este es un dato del año 2018, donde aparece el abandono escolar temprano. Son datos alarmantes. Fijaos, como por ejemplo Melilla, tiene un 29,5. Pero fijaos Extremadura, mi querida Extremadura, un 20,9. Como la comunidad de Canaria, aquí también hay canarios, ¿no? Esto nos lleva a pensar. Fijaos la cantidad de programas de atención a la diversidad y programas de mejora del éxito educativo que están llevando a cabo nuestros compañeros en los institutos. Y, sin embargo, aún así, somos incapaces de retener al alumno en nuestros centros. Eso nos debe llevar a pensar también qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Cómo garantizar? Mirad, creo que habría que hacer tres tipos de intervención. Intervención preventiva, de una intervención en el momento en que el alumno entra, y luego también actividades de compensación. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de actividades preventivas? Mirad, en mi centro, nosotros, sobre todo y fundamentalmente, lo que intentamos es hacer una acogida cálida y un acompañamiento del alumno a lo largo de toda su escolaridad para evitar que el alumno se sienta huérfano. Ya hemos visto, no voy a repetir, qué tipo de alumno es el que llega a nuestro centro. Pero si yo tuviera que definirlo en una sola palabra, muchas veces vemos que van a la deriva. Que lo único que hacen es, bueno, apuntarse al CEPA porque se lo han asegurado, o sea, se lo han recomendado su asistente, su trabajador social o desde el CESPE. Pero vienen sin saber qué es lo que ofrecemos. Entonces, viendo esto, nosotros hemos revertido el proceso. Lo que hacemos nosotros desde el departamento de orientación, pero bueno, insisto, es verdad que nosotros tenemos suerte de que tenemos un departamento de orientación en el centro, pero esto lo puede hacer cualquier otra figura. Lo que hacemos es, al contrario, lo que hacemos es ir a los centros, como al CESPE, como a los trabajadores sociales, y darle y ofrecerles información de primera mano acerca de las ofertas formativas que lanzamos desde nuestro centro educativo. Nosotros, además de la ESPA y competencias claves y la educación no formal, de alfabetización, consolidación, pues atendiendo a todo lo que es las... ¿cómo deciros? Oh, se me ha ido la... se me ha ido, perdonadme. Bueno, atendiendo a todo lo que podemos hacer y todo lo que nos dejan hacer, atendiendo a esa libertad pedagógica, didáctica, organizativa de los centros, lanzamos muchísimas ofertas atendiendo para dar respuesta a todo ese alumnado que no encuentra hueco en nuestras enseñanzas, que se sienten un tanto huérfanos. Entonces, lo primero que hacemos es el acogimiento y el acompañamiento, hacemos también una, entendemos, una oferta educativa de calidad que se ajuste a sus deseos, siempre, si tenemos en cuenta esto, será mucho más difícil que el alumno abandone, hacemos también itinerarios educativos personalizados, yo siempre, cuando voy a las clases y hablo de itinerario formativo, siempre le doy grandes pinceladas, pero luego siempre le digo, y ahora, cada uno, cuando quiera, vaya al departamento y sí le hacemos un traje a medida, ¿vale? Y luego, detención precoz del tipo de abandono. ¿Cómo hacemos todas estas cosas? Lo primero que hacemos es atender a sus necesidades, de nada nos sirve que nosotros programemos enseñanzas verdaderamente interesantes para nosotros si no gozan del interés del alumnado. Otro estudio, a mí me gustan mucho los estudios porque reflejan la realidad de la sociedad. Mirad, este estudio se hizo en el año 2005, sin embargo, está de rabiosa actualidad porque los problemas se siguen manteniendo y no le damos respuesta. Por ejemplo, este estudio se le preguntó ¿por qué se aburren en clase los alumnos? Se aburren en clase. El 81% contestó porque los estudios no le interesaban. Pero un 42% dijo que no eran relevantes para ellos y un 35% decía que no había interacción, comunicación, empatía con el profesorado. ¿Vale? Cuando se le hizo la pregunta qué tipo de enseñanza o qué métodos de enseñanza le permitían comprometerse más con el aprendizaje, mirad, el 61% decía que prefería debates, discusiones. Un porcentaje muy parecido decía que prefería proyectos de grupo y proyectos con recursos tecnológicos, incluso presentaciones de los propios compañeros, pero en ninguno de ellos aparecía la enseñanza del profesor. Es verdad que no podemos renunciar, efectivamente, pero las clases transmisivas, las clases donde solamente habla el profesor y donde no se potencia que el alumno participe, eso tiende a desaparecer. Lo que no podemos tolerar o que está fuera de toda lógica, de todo planteamiento pedagógico, es que las clases de primaria como hay estudios, digan que un 60% lo emplea el profesor hablando a los alumnos y este porcentaje se amplía al 80% cuando estamos hablando de educación de adulto o educación en secundaria. ¿Vale? Bien, atendiendo a esto y como también me dijeron que tenía que hablar de algunas iniciativas que dábamos en nuestro centro, nosotros veíamos que había un número importante de alumnos que abandonaban. Abandonaban porque estaban mal ubicados. Esto es un hecho que se da muy frecuentemente, entonces nosotros ponemos especial interés y especial dedicación en saber cuanto más podamos conocer acerca de los deseos, de los sentimientos, de las expectativas del alumno, mucho mejor, porque creemos que si el alumno está ubicado correctamente es más difícil que el alumno pueda abandonar. Entonces, nos dimos cuenta que sobre todo había una población, una población que era el que recibía la renta mínima, la renta básica, que abandonaban, abandonaban a los dos días porque la mayoría de ellas o de ellos eran gitanas y además eran analfabetas. Entonces, nos propusimos lanzar una idea nueva, una nueva oferta que diera respuesta y que diera cabida a ese alumnado. ¿Qué fue lo que propusimos? Pues hicimos una oferta de transición a la vida laboral. Lo primero que llevamos a cabo fue una reunión con todos los trabajadores sociales para hacerle ver en qué consistía el programa y para que cuando ellos se entrevistaran con usuarios donde que percibían la renta básica y ya sabéis que tiene como contrapartida el que tienen que seguir formándose, pues pudieran derivarlos a nuestro centro. Es verdad que no es fácil, os voy a contar que vosotros no sepáis, no es fácil, pero no podemos renunciar a ello. La asistencia no ha sido todo lo gratificante que hubiéramos querido. Muchas veces la asistencia ha sido irregular, pero yo os aseguro que además de trabajar cuestiones como eso que veis ahí, porque había dos módulos, dos días a la semana, uno de ellos era sobre búsqueda activa de empleo a través de las nuevas tecnologías, a través de... Empezamos con el ordenador, pero al ver que ellos no podían continuar en sus casas porque no tenían ordenador, pues empezamos a hacerlo todo a través del móvil. Cómo buscar trabajo, cómo meter su currículum en los portales de empleo, cómo rellenar una hoja de un currículum y, por supuesto, en primer lugar, currículum. Tenían las pobres cuatro o cinco cosas y tardamos como un mes en hacerlo. Pero es... Sí, es cierto. Pero... Y luego la satisfacción y el comprobar ellos que habían sido capaces de hacerlo ellos por sí mismos. Entonces, teníamos ese módulo, pero teníamos también otro módulo que es un módulo de habilidades sociales donde se trabajaba todo lo que es la confianza, la seguridad, se trabajaba también lo que es las entrevistas de trabajo, el cómo llegar a un puesto de trabajo y cómo presentarse o cómo comportarse. Y la verdad que no solamente el objetivo no solamente era ese, sino además pues otros objetivos que hemos ido viendo a lo largo de todas estas exposiciones, ¿no? La inclusión, la inclusión social. Muchas de las mujeres que venían al centro a esta formación era la única actividad que tenía, ¿no? Bien, otra de las ofertas que hemos lanzado era un curso sobre tecnología, pero algo muy, muy práctico, muy funcional. No es el clásico paquete ofimático, no es el clásico PowerPoint, Excel, no, lo que queríamos es algo del día a día. Entonces, era para mujeres desempleadas, también lo primero que hicimos fue hacer este cartel, ir a hablar con el CESPE, con nuestros compañeros del CESPE, los prospectores y los orientadores laborales y le hicimos llegar este correo, este cartel. Bueno, lo que hemos trabajado ha sido algo muy, para nosotros es cotidiano, pero para muchas de las mujeres no lo es. cómo reservar un bolabalacar, cómo mandar un e-mail, cómo bajarse un documento de la hacienda pública, todos esos actos que nosotros los tenemos ya automatizados, pero que muchas de ellas pues no sabían hacerlo. Entonces, otra de las cosas que también era concertar una cita con tu médico, comprar por internet, pues este curso empezó teniendo una duración de dos horas. La asistencia a clase fue total y absoluta, pero no solamente eso, sino que pidieron una segunda edición del curso y además pidieron ampliar la temporalización. Otro de los en realidad todavía están mantillas, porque ya hemos dicho que un importante colectivo de los alumnos que acudan a nuestro centro tienen discapacidad cognitiva, aunque ellos no lo muestran. Muchos tienen reconocimiento de mi novalía, pero evitan traernos el certificado. Pero es verdad que este tipo de alumnado ya puede estar haciendo la ESO o la ESPA seis años seguidos, pero no va a conseguir absolutamente nada, lo único que va a conseguir es frustración. Entonces, para ello, lo que estamos ideando es hacer un programa, pero todavía quedan muchas cosas por definir, que le hemos llamado Ampliando Círculos. Es un programa que va dirigido especialmente y únicamente para alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos con déficit cognitivo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar aquí? Pues vamos a trabajar, como no pueden titular, aunque ahora hay algunas sentencias, no sé si estáis al tanto, de que los alumnos con necesidades educativas especiales van a modificar o van a intentar cambiar el sistema educativo para que puedan titular, pero mientras que tanto eso sucede o no sucede, pues nosotros lo que queremos es prepararles, prepararles, no vamos a poder dar títulos, pero prepararles, por ejemplo, para poder acceder a oposiciones del cuerpo E, porque yo no sé en las demás comunidades, pero en la mía, si alguien quiere estudiar, pues necesitaría una academia privada y pagar una cantidad nada despreciable todos los meses. Sin embargo, nosotros, pues daríamos cabida a ese grupo de alumnos que cuando cumplen 21 años se encuentran en tierra de nadie y que no, el sistema educativo, la administración no le da respuesta, pero nos quedaríamos cortos si solamente nos propusiéramos ese tipo de objetivos. Nosotros también queremos trabajar y ayudarle en todo lo que es habilidades sociales. Tendríamos también, también tenemos preparado o tenemos pensado hacer un módulo de teatro, porque con el teatro, pues aprenden todo lo que es el lenguaje no verbal, aprenden, pues, a superar miedos, se trabaja también la memoria, se trabajan muchos aspectos. Bien, otra de las cosas que hacemos es que reajustamos, reajustamos. Es verdad que intentamos y somos muy cuidadosos a la hora de enfocar o dirigir al alumno hacia un itinerario concreto, pero a veces nos equivocamos. Entonces, todo el profesorado tiene la consigna de que durante el primer mes el alumno, bueno, además de la evaluación cero y de la observación, el alumno puede subir o bajar de nivel en función si se encuentra integrado o no integrado en su grupo. Eso también es importante porque lo que queremos es, a través de esto, que el alumno cuando se sienta incapaz de seguir las explicaciones del profesor, se venga abajo, empieza a descolgarse hasta que llega un momento en que abandona. Y otra de las acciones es, otra de los hechos o de las acciones o de los factores que tenemos muy en cuenta es llevar a cabo determinados, como decía antes, gestos, iniciativas que, si no impiden que el alumno abandone, sí, por lo menos, ponérselo más difícil. ¿A qué nos estamos refiriendo? Mirad, pues nos estamos refiriendo a todos esos ingredientes. No es magia, por eso pongo ahí la varita mágica, no es magia, yo os aseguro que todo esto, de alguna u otra forma, repercute en el alumnado y hace que el alumno se sienta que forma parte de su grupo de referencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues lo primero que ya se ha hablado, la implicación del profesorado. Es fundamental, es esencial. Luego ya veremos cómo hacerlo. Estamos hablando de metodologías participativas. Tenemos que dejar ya a un lado el alumno como consumidor de contenidos y tenemos que empezar a trabajar el alumno como constructor de contenidos. Estamos hablando de currículos flexibles, de expectativas de logro, expectativas de éxito, de fomentar la autoestima, el autoconcepto del alumnado y estamos hablando como necesariamente trabajar por competencia. Si estamos diciendo que uno de los graves problemas que tenemos es que los currículos y los contenidos que damos en el aula están muy descontextualizados, tenemos que trabajar por competencia, que el alumno vea la practicidad del aprendizaje. y, por supuesto, con corresponsabilidad con otros agentes sociales. El tema del abandono o el tema de este tipo de alumnado tiene que hacerse desde diferentes ámbitos. No compete solo y exclusivamente al ámbito educativo. Por eso, nosotros tenemos mucho contacto y trabajamos conjuntamente con todos los agentes sociales, ayuntamientos, ONG, SESPE. ¿Vale? Bien. Y ahora hemos dicho la implicación del profesorado, ¿verdad? Lo importante, lo primero, conocer a todos nuestros alumnados. Es verdad que muchas veces andamos con falta de tiempo. Es también cierto que estamos tan encorsetados y estamos tan preocupados por seguir nuestro currículum y nuestras programaciones que nos olvidamos de lo más importante, conocer al alumno que tenemos delante. Vamos a hacer un pequeño juego, no nos va a llevar mucho tiempo, nos voy a poner a bailar, ¿vale? Como hicimos ayer. Solamente vamos a hacer, quiero tres o cuatro voluntarios, pero vamos a participar todo el grupo. Y los voluntarios van a ser Juan Carlos, Juan Carlos, ¿tú quieres? Perfecto. Bernal, gente que he ido conociendo a medida que en estos días. Bernal, ¿ok? Y María Ángeles. Venid para acá, pero vamos a participar todos. No, 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 para nada, para nada, esto no estaba preparado, pero, mirad, podemos trabajar en grupo, podemos trabajar en grupo, vamos cogiendo una y la vamos repartiendo. Es una cosa muy, muy sencilla, ¿ok? Es simplemente, sí, es simplemente, no, una por grupo, no hace falta que cojamos una cada una, una por grupo. Se trata de algo muy sencillo. Como aparece ahí, como aparece aquí, vais a recibir una tarjeta con cuatro palabras, ¿sí? ¿Tú quieres? Venga, vamos, vamos, ya tenemos todas las tarjetas. Yo no, ahora no tengo, pero yo, tú me la dejas a mí. Vale. Se trata de ir formando con la primera palabra una palabra distinta y así sucesivamente, con las mismas letras, ¿vale? Entonces, cada vez que yo diga levantad la mano cuando la tengáis formada, sí, no, 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 pero por favor no lo digáis en voz alta, pensadla y cuando yo os diga levantáis la mano, ¿vale? Si hay que jugar, hay que jugar, vosotros no miráis, ¿vale? A ver, a ver, por favor, tenemos cuatro palabras, vamos a empezar, no, no os vale poner ejemplo, una por una, ¿vale? Una por una, aquí está lo de la flexibilidad cognitiva, el enfrentarse a problemas nuevos, vale, tenemos cuatro palabras, no quiero que la vea nadie, en estas cuatro palabras, yo digo, la primera, vamos a formar una palabra alternativa y cuando levantéis la mano, cuando, o sea, cuando la digáis, me levantáis la mano, ¿vale? Venga, empezamos con la primera palabra, ya habéis formado la palabra, vale, empezamos con la segunda, ¿ya? Aquí hay gente que todavía no la ha hecho, ¿no? Empezamos con la tercera, María Ángel no mire, ¿y vamos con la última? Vale, vale, ¿ya? Sí, ¿verdad que era muy sencillo? Muy sencillo, sin embargo vemos, a ver, muy sencillo, sin embargo vemos que aquí hay gente que no ha sido capaz de hacerla, ella no ha sido capaz de hacerla, ¿vale? y tú, ¿cómo te llaman? María, ¿tú has sido capaz de hacerla? Todas, ¿sí? Vale, tú eres una alumna de altas capacidades, vale, mirad, ¿qué es lo que quiero decir? Lo primero que veo, lo primero, antes de decir nada, te voy a pasar el micrófono, María Ángel, y di, ¿qué sentimientos te han invadido cuando has visto que todo el alumnado ha sido capaz de formar las palabras y tú no? Pues que tenía menos capacidades que el resto, que era menos lista, ¿tú cómo has sido capaz de formarla? Yo la última que es la que más me ha costado por, es una palabra técnica que utilizo yo en mi trabajo, o sea, en mis clases. Vale, si no le hubiera salido, efectivamente, mirad, ¿sabéis por qué a ellas no le han salido? porque tenían, pasa, tenían, tenían, palabras que eran imposibles formar una nueva, menos ella que ha sido de altas capacidades, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? Que esos sentimientos de nulidad, de inoperancia, de imposibilidad, es el que, el que, con lo que llegan nuestros alumnos a los centros, porque le hemos enseñado que no son capaces, ¿sí? Vosotros podéis, a eso se le llama indefensión aprendida, vosotros podéis ponerme algún ejemplo de indefensión aprendida ahora, en vuestros, con vuestras edades, en vuestro día a día, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con Hacienda? ¿Nos atrevemos a reclamar? ¿Qué nos ha enseñado Hacienda? Que hagamos lo que hagamos nunca nos van a dar la razón. ¿Qué pasa con las compañías de teléfono, con nuestros proveedores de teléfono? ¿Qué ocurre? Nos han enseñado, ¿eh? Nos han enseñado que hagamos lo que hagamos no vamos a conseguir nuestro objetivo. Con eso, con ese tipo de alumnos al que tenemos en nuestro centro. ¿Vale? Y esto tiene unas repercusiones, muchas gracias, ya está, ha sido muy sencillo. Bien, ¿a qué sé? ¿Qué quiero demostrar con esto? Lo que quiero demostrar es lo que Martín Salin nombró indefensión aprendida, que es un estado psicológico que se apodera de nosotros y nos hace ver que la situación que estamos viviendo no podemos controlarla, que se deben a factores externos y que incluso, aunque podamos modificar y transformar esa realidad, no nos atrevemos porque no hemos convertido en personas pasivas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo atribuye esto, cómo afecta esto a la educación de los alumnos? Pues los alumnos exactamente igual. Ya he visto como muchos de ellos en las sucesivas vídeos que nos han ido poniendo, se autodevalúan. Son alumnos que piensan que no van a ser capaces de. ¿Por qué? Porque es lo que es el mensaje que han ido recibiendo a lo largo de toda su escolaridad. ¿Sí? ¿Cómo afecta esto? Pues, el alumno se desmotiva, el alumno tiene una falta de autoestima, se encuentra con miedo. ¿Tú no has sentido miedo a preguntar, María Ángeles? Totalmente. Sí. Vale. Venga, solamente, mira, un cuento que voy a contar muy, 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 muy rápido. Eran dos alumnos, dos chicos que estaban patinando en una pista de hielo, con tan mala fortuna que uno, que el hielo se resquebraja y uno cae. En la corriente interna lo arrastra, de forma que para salvarlo la única opción era romper el hielo. ¿Qué pasó? Que el chico, al verse indefenso y no poder hacer uso de, o sea, de sus fuerzas, empezó a llamar a la gente, empezó a llamar a vecinos, a bomberos, pero nadie acudía. Y en vista de que nadie acudía, el niño empezó a golpear, a golpear, a golpear con todas sus fuerzas, hasta que logró contender la mano a su compañero y rescatarlo. Uy, perdón. Todo el mundo se sorprendía, pero ¿cómo es posible? Es absolutamente imposible que este chico con estas manitas haya sido capaz de abrir la brecha, pero un anciano que estaba escuchando dijo, yo sí sé cómo lo hizo y cómo lo hizo, porque no había nadie a su alrededor que le dijera que no podía hacerlo. ¿Vale? Esto tiene que ver mucho con todo lo que son expectativas de logro. ¿Cómo se hacen las expectativas de logro? Bueno, pues empoderando al alumnado, posibilitándole tareas de éxito, proponiendo objetivos que se encuentren cerca de lo que es su zona de desarrollo y, sobre todo, creando expectativas de éxito. Mirad, otro estudio que se hizo por unos psicólogos, cogieron a una serie de alumnos al azar y le pasaron en una escuela de primaria y le pasaron un test de inteligencia. Cuando le pasaron los test, los psicólogos le dijeron a los maestros que eran alumnos de altas capacidades y, por lo tanto, iban a sacar muy buenos resultados. Ocho meses después se comprobó que efectivamente esto era así. ¿Los alumnos tenían altas capacidades? No. Lo único que ocurría era que el profesor había depositado en el alumnado altas expectativas de logro. Esto tiene que ver también mucho con el etiquetado. Tenemos que tener cuidado en nuestras sesiones de evaluación, en nuestras reuniones de equipo educativo, cómo hablamos del alumnado, porque de alguna u otra manera y muchas veces de manera incociente estamos determinando, estamos condicionando. El efecto Pima León puede ser bueno, pero también puede ser malo. Las neuronas espejos también es importantísimo. Las neuronas espejos lo que hacen es que nosotros reproducimos en nuestro propio cerebro no solamente las acciones que otro hace, sino también producimos en nuestro propio cerebro las acciones que los demás están haciendo, lo que observamos. Es decir, esto es el más claro ejemplo de que aprendemos por imitación. y si aprendemos por imitación, ¿por qué no llevamos a cabo dentro del aula otro tipo de aprendizaje? Muchas veces los alumnos aprenden más de sus iguales que del propio profesor. Bueno, la educación emocional, importantísima. Nos centramos muchísimo en todo lo que son contenidos y sin embargo la educación emocional la dejamos siempre a un lado. es verdad que en un momento determinado en un periodo de tiempo los contenidos tenían mucho peso pero ahora vivimos en un mundo muy diferente donde los sentimientos son muy difíciles. Estamos asistiendo a una cuarta revolución industrial con muchos cambios. Eso tenemos que llevarlo a cabo y tenemos que gestionar porque todo lo que se vive en un país todo lo que los modelos los enfrentamientos las noticias luego se traslada al aula. Solo dos países tienen educación emocional dentro de su sistema educativo Malta y Reino Unido y Canarias por primera vez ponen la educación emocional como asignatura obligatoria en la primaria. Le restan horas le dedican 90 minutos y le restan horas a las matemáticas y a la lengua. Bien, la atención yo no sé si todavía en este punto vosotros mantenéis la atención 100% pero la atención tiene una curva una curva y mientras que no seamos capaces de mantener y atrapar al alumnado el alumnado después de 7 u 8 minutos decae la curva decae. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Pues sorprendiendo al alumnado ¿eh? Esto no son carnavales ¿eh? son compañeros nuestros de Mérida que para explicar una parte del temario de historia se visten de esa forma. ¿Vale? Mirad habíamos visto también y hemos hablado de los espacios el espacio educa la arquitectura transforma la arquitectura y el espacio posibilitan o dificultan determinadas actuaciones dentro del aula el otro día estuve en Bruselas y os preguntaré ¿qué hace aquí esta iglesia? Pues mirad ellos han captado el mensaje han cambiado han cambiado los bancos de madera por sillas más confortables ¿por qué no hacemos nosotros también lo mismo? ¿por qué en esas sillas que un alumno encuentra mucha dificultad para estar sentados durante tanto tiempo? Estos son dos un antes y un después estos sentesas pero no hace falta irnos tan lejos aquí tenemos otro el Sierra Norte de Torrelaguna no sé si aquí hay alguien mirad cómo cambian los espacios el tema del diseño ya me he acabado ya lo último mirad todo esto de la arquitectura y el diseño universal viene del ámbito de la arquitectura ya en los años 70 cuando ellos pensaron que lo ideal sería no transformar los espacios sino hacerlos habitables para todo tipo de capacidades desde el inicio de tal forma que ellos no hablan de personas discapacitantes sino de contextos discapacitantes ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo con nuestro currículo? ¿por qué tenemos que hacer adaptaciones? ¿por qué no es lo suficientemente flexible para que dé respuesta a todos y cada uno de las particularidades del centro? y bueno las metodologías no me puedo detener porque ya os dije que quería contaros muchas cosas me han pliado más tiempo del que yo quería pero también al principio os dije que tenemos que esto no es una labor en solitario sino que tenemos que tener sinergias y tenemos que hacer actuaciones conjuntas en mi centro tenemos reuniones periódicas con muchos agentes sociales tenemos un protocolo de orientación educativa y profesional en colaboración con el SESPE donde los prospectores y los orientadores acuden a nuestro centro y nosotros también acudimos al SESPE para recibir información de primera mano acerca de demandas acerca de cuáles son las salidas profesionales con más demandadas y luego con la semana subpistolaria había hablado aquí también que tenemos alumnos con problemas mentales entonces también tenemos actuaciones con ellos para que sobre todo trabajen con el profesorado y eliminar esos estigmas que lo único que hacen es todavía poner más barreras de tal forma que van a nuestro centro y dan charlas al profesorado acerca de cómo trabajar la 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 enfermedad mental bueno y yo ya lo voy a dejar porque luego me rímen vale tenemos media hora para el debate y siento que haya sido todo tan rápido y solamente con pequeñas pinceladas pero de todas formas aquí lo dejo para que vosotros pues ya vayáis indagando más en aquellos aspectos que que más os interesen gracias bueno a ver tenemos el micro a disposición y se trata de que rentabilicemos la la media hora que nos queda azafata preguntas de uno en uno por favor Peti es una pregunta para Daniel en el vídeo que pusiste había efectivamente personas con discapacidad decías que la la acogida no había sido muy buena de las personas de iniciales es una cosa que a lo mejor llevamos a cabo nosotros el año que viene me gustaría saber de qué forma se puede preparar tanto a los alumnos de iniciales como a las personas con discapacidad para que esa para que ese encuentro no sea tan problemático si se puede hacer algún trabajo de preparación ahora ya con la experiencia ya pasada a lo mejor hubieses hecho cosas de forma distinta solo eso gracias si mira efectivamente lo que hicimos fue bueno sobre todo hablar con el grupo de las de las abuelas que era el grupo numeroso y que llevaba más tiempo en el centro de adultos porque claro cuando se incorporaron los chicos habíamos hablado con la asociación de personas de CK que trabajaba con ellos se iban a incorporar lo sabíamos habíamos hecho la coordinación con la asociación pero claro cual fue nuestra sorpresa que pensábamos que las abuelas pues iban a acogerles como nietos con esa buena disposición pero nos encontramos que hubo bastante rechazo bastante rechazo entonces tuvimos que hablar con ellas tuvimos que hablar de las diferentes capacidades que tenemos todos de la discapacidad como tal porque había personas había abuelas que no tenían en su entorno ninguna persona con estas características entonces sobre todo fue un trabajo de diálogo con ellas de positivar el bagaje de experiencia que ellas podían aportar a estos chicos dentro del mismo espacio porque ellos inicialmente lo que vieron era que le metíamos una clase de tontos perdonarme la expresión pero era su expresión y así lo veían y nos costó muchísimo hacerles ver que era de otra manera no os puedo adornar mucho más esto y además no quiero porque creo que sería un poco falsear la realidad la realidad fue esa tuvimos que hablar con ellas incluso hubo abandonos de algunas de las abuelas que llevaban muchos años viniendo al centro y que no aceptaron compartir espacio físico ni contenidos con estos chicos ellos encantados ellos vinieron siguen viniendo siguen estando y las abuelas ahí ya es final de curso y hay muy pocos alumnos era el día antes de la graduación estuve haciendo grabaciones de vídeo y había poquitas pero bueno ese grupo permanece y es un grupo que ahora mismo pues bueno no digo que haya una integración total pero se respetan se quieren saben hasta dónde pueden llegar cada una y hay una convivencia realmente interesante pero el primer momento los primeros momentos fueron críticos y de hecho por ejemplo pues claro el claustro se vio con qué pasaba si estos chicos se empezaban a incorporar pues iban a echar a otros Yo creo que todas las actuaciones pues eso de conocimiento de participación seguramente que lo hicimos mal teníamos que haber preparado mucho más esa incorporación pero fue en septiembre con toda la movida que supone septiembre, los chicos estaban matriculados, querían venir cuanto antes y bueno, nos dio tiempo con los profesores a darles la información, a crear una especie de información básica para nuestras personas mayores, pero bueno, el choque se produjo, entonces seguramente, lo que pasa que es verdad que cuando se produce el choque hay una crisis y esa crisis está superada, es decir, ya cada año esto es así. Sí, es decir, el primer año sí que fue porque rompía un estatus, un estatus de un grupo muy hecho, que llevaba mucho tiempo, que en fin, que era maravilloso y sentimos mucho que hubiera alguna pérdida de estas personas, pero bueno, no aceptaron esa situación, entonces bueno, intentamos diferentes fórmulas de agrupamiento para intentar un poco respuesta, pero al final los recursos son los que son y ellos tienen derecho a estar con nosotros y ellas tienen derecho a estar con nosotros, entonces bueno, pues esa situación crítica ahora mismo ya no lo es. En este curso, cuando empiece en septiembre, los que se incorporen saben que se incorporan a ese grupo en esas condiciones y hay una total aceptación de las personas que se han quedado, pero la crisis fue importante. Mira, yo te contesto, cuando nosotros presentamos a la consejería el plan de inclusión, el primer plan de inclusión que se hacía para un centro de adultos, lo único que conseguí fue que mandaran un PT a media jornada. Entonces estaba, como decía Daniel, las señoras con su profe y el PT o la PT, que era una chica, con las personas con discapacidad. No se mezclaron el primer año, es más, qué suerte tenían los chicos con discapacidad, que eran tres y tenían una profesora y no ellas, que eran seis. Y tenían una, que por qué no lo compartían, salió de ayer. Pensad que esta gente adulta, estas, las Antonias y las Juanas que decimos, cuando ellas eran pequeñas, la gente con discapacidad no se le veía, prácticamente no compartían espacios con nadie. La gente joven sí que ha tenido inclusión en primaria, en infantil, en secundaria, pero ellos no, no la han visto, no es gente inclusiva, sino exclusiva. O sea, ellos quieren su profesor y demás. Sí que pasamos nosotros un test, el IncluRed, vamos, un test, se hizo un estudio en el centro sobre posibilidades de inclusión. Y es verdad que hay muchos alumnos adultos sin diagnosticar. Tenéis en el aula cantidad de personas que no acaban leyendo nunca, pero porque es que tienen una dislexia, aunque tengan 70, ¿no? Entonces, sí que la sensibilización de las capacidades que todos tenemos y que otros no tienen, fue una manera de poner, de empoderar a la gente con estos chicos que empezaron viniendo, pusieron un taller de pendientes, que hacían ellos pendientes y fueron vendiéndoselo a las compañeras y fueron. Al año siguiente yo lo que hice fue pedir que todos los profes de primaria fueran PT, todos los que vinieran a trabajar fueran PT, que no hubiera PT para las personas con discapacidad y profe de primaria para el resto, sino que para todos fueran, y tú ya lo has visto al final del tiempo, es un centro inclusivo donde entre quien entre y esté quien esté, lo vive de esa manera. No quiero monopolizar con este tema, pero ¿y creéis que podría hacer una rueda del alumno? Entonces, el profesor por un día fue una manera, ¿no? Lo del chaval este con discapacidad, que les enseñó a montar la rueda de postillón para las abuelas, o sea, se dieron cuenta de que ellas ahí eran inútiles, que no eran capaces de encajar piezas, ¿no? Entonces, luego hicieron, fueron las abuelas al taller ocupacional, al entorno de los chicos, a enseñarles a hacer pompones, para con los pompones hacer llaveros para Navidad. Después, otro trimestre, ellos trajeron los crismas de Navidad, que eran de UNICEF, que ellos los empaquetaban para luego meterles los sobres, y se los dieron a las abuelas. Entonces, las abuelas los escribieron y se los llevaron a los chicos, que a la vez, era un poco trabajo cooperativo. Se tarda tiempo porque no hay cultura de inclusión en las personas adultas, porque se sentían en inferioridad de condiciones ellas de que los otros tenían un profe, aunque fueran dos o tres personas. Yo, siguiendo con la misma línea, nosotros en el centro hemos acogido alumnos con discapacidades que no sabíamos que tenían, o sea, nos los hemos encontrado cuando ya estaban incorporados al aula. Entonces, no sé si vosotros tenéis instaurado algún protocolo de actuación de cara al profesorado, para saber cómo actuar con ellos, cómo recoger información, sobre todo, porque claro, dices, yo creo que este alumno tiene algo, pero no, pero sobre todo de cara a saber cómo actuar con ellos. O sea, yo me he encontrado con un alumno que me ha llegado un día vestido de protección civil, y me dice, es que se nos ha escapado una mujer, se ha perdido una mujer, y tengo que estar con el walkie encendido porque estamos buscándola por el monte, por si me llaman. Yo me lo creí, yo me lo creí, que el chico trabajaba en protección civil, o que estaba, era colaborador de protección civil. Al cabo de unos días, su madre me dice, no, no, es que él se monta sus películas. Pero claro, yo descubrí que este chico tenía sus problemas después de un tiempo en el aula. Pero no sé si tenéis protocolarizado... Mira, en un centro de adictos no se pide ni calificación de minusvalía, ni se pide un diagnóstico, ni se pide nada, porque es una escuela posobligatoria, eso es lo primero. Yo trabajo como orientadora en otros centros donde sí que es entrada, o por necesidades, o con un diagnóstico, aquí no se pide. Pero, ¿qué más da como se llame lo que tenga? Quiero decir, tienes que partir desde donde está, aunque venga vestido de lagarterana, qué sabe hacer y qué no sabe hacer, y desde lo que no sabe hacer, seguir para adelante. Solo hay un punto, que son las conductas disruptivas, las medicaciones, pero lo mismo, lo mismo te digo, nos da igual como se llame, es que tú no me has dicho que es esquizo, que es paranoide, o que... ¿Qué más da el nombre? Hay otros que no tienen diagnóstico y están más zumbados, y como no vienen con... ni vienen de un centro etiquetado, también les cuidas y les tratas de llevar por otro lado, ¿no? Yo creo que el nombre y el tener un papel de lo que tienen los alumnos es más bien un trabajo, lo que digo, ¿qué saben hacer y qué no saben hacer? Sí, a tu pregunta, un protocolo como tal, bueno, está la admisión, y la admisión, el departamento de orientación lo formo yo, con las conserjes y la secretaria, y lo digo de verdad, o sea, forman parte del departamento, yo cuando me reúno, me reúno con ellos, ¿no? Porque las conserjes es la cara visible del CEPA, y es quien conoce mejor a todos y cada uno de los alumnos, porque pasan por ahí, por la mañana, por la tarde, por la noche, y te dan mucha información, curiosamente. Ese es un primer nivel de detección básico, y hay otro nivel que es en la... bueno, cuando ellos voluntariamente aportan esa información, hay gente que directamente se sienta en el despacho y te saca la tarjeta de discapacidad, o el informe, o te lo aportan voluntariamente. Hay otros muchos que no aportan nada, y bueno, como decía Laura, no es preocupante ese asunto, ¿no? Hay un segundo nivel, que es en la evaluación inicial. En la evaluación inicial lo intentamos, una vez que ya ha estado organizado el CEPA, los horarios están distribuidos, pues hacer una reunión lo primero, antes posible, por equipos docentes, donde mediante el primer acta, pues ya el profesorado puede identificar si hay algún alumno que puede presentar algún tipo de... en fin, barrera, vamos a llamarle así, general, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues llega el departamento de orientación, se hace un seguimiento, rastreamos un poquito, nos entrevistamos con el chico, si quiere, la chica, que a veces no quieren, y bueno, pues si hay voluntariedad, hay colaboración, pues encontramos información que nos ayuda a montar la respuesta. En algunos casos no hay esa colaboración. En ese caso, pues bueno, pues el buen criterio de la Junta de Profesores, el profesorado, pues bueno, partiendo de esa situación, que no nos interesa ponerle la etiqueta, en ese sentido, yo creo que eso estamos todos de acuerdo ya, ¿no? Pero sí que nos viene bien tener alguna información. Facilita, sobre todo porque en Castilla-La Mancha es cuatrimestral, entonces tenemos muy poco tiempo, un cuatrimestre entre que empezamos la Navidad, los puentes, etc., se nos va el cuatrimestre, y si no podemos ayudarle suficientemente bien al principio, se nos ha ido el cuatrimestre. Entonces nuestra idea es tener esa información al máximo para intentar cuanto antes montar, pero a veces... Sí, yo también quería añadir que yo no soy partidaria, yo cuando antes trabajaba en un equipo de orientación, tampoco nunca le decía al profesor tutor cuál era el problema para no etiquetar, porque luego creamos techos de cristal. Entonces yo, igual que ahora en secundaria, lo que trato es de dar indicaciones de cómo trabajar con el grupo de alumnos, pero evitando en todo momento las etiquetas, porque luego, como acabo de decir, eso influye en las expectativas de logro, eso influye ya en la forma en que te dirige el alumno, las exigencias, y ponemos techo de cristal. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo etiquetamos y cómo definimos a nuestros alumnos. Es lo que hablábamos siempre, ¿no? Es mejor poner el acento en las habilidades, en las competencias, en qué saber hacer, qué puedo sacar de él, en lugar de atender exactamente los déficits que presentan. Es que da igual, como si otro le da un infarto, o sea, tú tienes que actuar con problemas que te van surgiendo, o sea, no, que luego te enteras. ¿Cómo se llama lo que tiene este alumno? Preguntan muchas veces. ¿Cómo se llama? Pero qué más da. No, pero te digo los profes, ¿cómo se llama? ¿Qué más da? O sea, si tú tienes un alumno que se te escachifolla contra el suelo y le sale sangre, pues actúa. Da igual que sea por narcolepsia, que porque venga con tripis, que porque sea por ansiedad. Escúchame, después la intervención clínica no, pero a ti lo tienes en el suelo. Sí, claro, pero... Y también se puede volver a repetir. Es decir, tampoco tenemos que centrarnos en... sino en actuar con consecuencias, en tener los medios de actuación. No, es que... A ver... Mirad un momentito, mientras vais preparando las preguntas. En adultos, todos los alumnos ya vienen diagnosticados. Es un chollo para un orientador, porque yo ya me he olvidado de la evaluación psicopedagógica. He hecho mucha evaluación psicopedagógica, pero ahora en adultos, alguno. Pero la mayoría vienen ya diagnosticados, o bien por los servicios de salud, o bien por los servicios educativos. Otra cosa es que la ley de protección de datos nos impida el conocimiento de eso. Este es otro problema que está ahí, que habrá que superar algunos asuntos de este tema. Porque, claro, que no podamos colaborar entre técnicos cuando lo que estamos buscando es el ajuste, la mejora, la mejor respuesta educativa. Yo creo que esto... Yo entiendo la ley de protección de datos, pero hay cosas que yo creo que... Ayer alguien me parecía que hablaba de equipos multiprofesionales, donde participásemos diferentes tipos de técnicos de diferentes administraciones. A mí me parece imprescindible para esta cuestión. Pero no solamente por el tema educativo, sino por el tema social, el tema de salud, el tema de empleo incluso. Porque este alumnado va rotando. Hoy está en el CEPA y mañana está en empleo, mañana está en otra institución social, etc. Entonces, es una población muy volátil. Entonces, es importante, lo que ya ha salido por aquí, si algún papel tiene la orientación en adultos, es hacer trajes a medida. La orientación en general, es hacer trajes a medida inclusivos. Vamos a ponerle ese verbo, esa palabra que a mí no me gusta nada, pero bueno, entendemos todo lo que quiere decir. Ese traje a medida que le permita sacar todo su máximo de potencialidad. Y para eso necesitamos tener esa red que no tenemos tejida actualmente con los técnicos. Yo me he encontrado con verdaderas dificultades. La feria de oportunidades surge porque, como me encuentro solo, pues quiero buscar recursos en mi entorno. Me voy al centro de salud, me voy a Caritas, me voy a Seis de Chile, me voy a buscar trabajadores sociales, educadores sociales, otros técnicos, donde podamos compartir y ayudarnos unos a otros. Es casi... Pero aquí insistiría sobre todo en el tema de la respuesta educativa. Nuestra obsesión debe ser, es decir, en el poco tiempo que están con nosotros, ¿cómo podemos aguantar esa respuesta educativa? Es verdad lo que decíais, es importante tener un conocimiento mínimo que le pasa, pero no tanto por la etiqueta, sino por montar la respuesta. Entonces ahí es donde comentábamos, decir... Es que, mira, ahora, yo que estaba siguiendo la línea de ella, es que necesitamos los informes personalizados, pero no por las etiquetas, sino por la misma inclusividad. Es decir, estos alumnos, vale, vienen de primaria con un informe, secundaria, bachillerato, incluso, que ya lo permiten, y más o menos sabes cómo actuar, TGD, TDAH, un trastorno grave de conducta, lo que sea. Entonces tú te adaptas, tú adaptas lo que vas a dar a lo que te pide la luna. Se te mete en un centro adulto, no tenemos nada, no tenemos nada para saber cómo, y claro, y lo vamos a estandarizar, porque, oye, tenemos unos contenidos que nos obliga el ministerio, y tú dices que no puedo, vale, pues a lo mejor, de alguna forma, a través, sosacar lo que serían las competencias claves básicas, como quieras llamarlas, para un, lo que sería, una cualificación profesional, o sea, un aula, derivarlo, y que, o sea, que ese alumno, de alguna forma, reciba una respuesta inclusiva a lo que, a lo que quiera. No, es lo que hablábamos, ¿no? De hacer, tú mismo, la acabas de decir otra vez, nuevamente, estamos encorsetados, estamos muy pendientes del currículum, pero en muchas ocasiones, el currículum, hay que dejarlo a un lado. Ya, vuelvo a repetir, son alumnos que han venido con un historial cargado de fracaso, son alumnos con una autoestima muy, muy, muy baja, con un autoconcepto académico muy pobre, entonces, ellos necesitan, primero, empoderarlo, creer en sí mismo, y, eso no se consigue solamente transmitiendo contenidos, eso por un lado. Yo creo imprescindible trabajar la educación emocional dentro de las aulas, y otra de las cosas también importantísimas que veo es dar protagonismo al alumnado. Que sea un alumno con enfermedad mental, es que muchas veces nosotros mismos ni siquiera lo sabemos. Yo sé que comparto con esta asociación que se encarga, una asociación sin alimento de lucro, que se encarga de trabajar con alumnos con enfermedades mentales, compartimos usuarios, pero yo no sé quiénes son, ni me importa. Pero sí lo que hago es dar consigna o dar algún tipo de asesoramiento al profesorado sobre cómo trabajar con diferentes discapacidades. Y, a veces, soy yo la que doy la charla y otras veces, si yo no soy experta, que no soy experta en enfermedades mentales, pues, agencio, me pongo en contacto con personas que sí lo son, ¿no? Pero, es lo que hablaba, es lo mismo que, nosotros no somos médicos, pero tenemos que hacer actuaciones, a lo mejor, en un momento determinado, cuando un alumno a lo mejor se está asfixiando. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, dar respuesta. Por ejemplo, ahora en mi centro, que no lo he dicho antes, pero aprovecho ahora, hay un curso de prevención de riesgos laborales, donde se trabaja también todas esas cosas. Entonces, muchas veces no es, ¿qué es lo que van a hacer los alumnos? Sino, ¿qué conseguimos con ellos? ¿No? Esa inclusión social, personal, ese empoderamiento, esa necesidad de hacer, constituir una red, un tejido, ¿no? De amistad, de relaciones, muchas veces también se sienten solos. Hay alumnos, como vosotros sabéis, que no van a sacar el título nunca, y lo único que provocamos es frustración, frustración, entonces tenemos que lanzar nuevas enseñanzas que den respuesta a sus necesidades, ¿no? Pero, ya vuelvo a repetir, muchas veces ni siquiera lo sabemos nosotros, porque además ellos evitan presentarte la certificada de discapacidad. Lo importante son las respuestas, más que el etiquetar. Sí, yo quería comentar, un poco en la misma línea, que, bueno, entiendo perfectamente lo de no etiquetar, no dar, pero he visto un poco de incompatibilidad con cuestiones que habéis comentado aquí al principio, que es que tenemos que conocer profundamente a nuestros alumnos, ¿no? Pero no hay tabú cuando los alumnos son clase, grupo clase, pero parece que si tienen algún tipo de problema, como comentaba la compañera, entonces así hay un tabú por no etiquetar. Es decir, si yo tengo que conocer al alumno, tengo que conocer todas sus características, da igual que sea una persona que acaba de salir de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Que se dan algunas posibilidades, vamos, que se da, que se da en los cepas, que sea un alumno que tenga un autismo. ¿Qué diferencia hay en conocerlo, no? Yo, por ejemplo, cuando hablo de conocer al alumnado, yo sobre todo me dirijo, quiero poner el acento en conocer sus sueños, conocer su problemática, conocer... ¿Por qué? ¿Por qué no es nuestra problemática de que tiene una discapacidad o una discapacidad de... Porque normalmente cuando etiquetamos... Es que muchas veces cuando etiquetamos de manera incociente ponemos techos, ponemos techo de cristal. Entonces, cuando yo hablo de conocer, es conocer su día a día, conocer sus aficiones, conocer sus deseos, sus sueños, porque, porque, claro, pero hay que poner la atención en sus habilidades, en sus potencialidades, no en sus déficits. Sí, pero lo posible que tengo que poner la banqueta porque no llega a haber determinada cosa, necesito saber que esa banqueta puede ser... Sí, sí, claro. Y no para... O sea, que no es de una manera negativa, sino de... Yo, cuando sé lo que es que es una necesidad voy a dar mi solución, pero lo vas a saber. Eso lo vas a saber sin necesidad de ponerle nombre. A ver, la normativa hacia dónde va es hacia este modelo de escuela inclusiva, ¿no? Y lo que plantea es identificar esas barreras, es decir, no tanto los déficits, las discapacidades, sino las barreras. Yo he hablado en la presentación de barreras, de otras barreras, que nadie quiere hablar de ellas, ¿no? Yo quiero hablar de ellas porque me parece que son barreras que están. Cuando te cuentan su historia de vida, lo de menos es que tenga una dificultad de aprendizaje. Posiblemente... su primera barrera es que está en paro y en una situación de precariedad tremenda. Entonces, o solventamos esa barrera, no yo, no el CEPA, o solventa esa dificultad o difícilmente va a poder permanecer en la educación de adultos en este momento. a lo mejor dentro de... Hay historias maravillosas de gente que abandona, que lo deja, luego vuelve, se reincorpora, coge y triunfa, ¿no? Con lo cual, esto yo creo que no hay que ser... No soy pesimista, nada, al revés. Pero es verdad que en este modelo tenemos que ser capaces de identificar esas barreras, sobre todo las que nos pueden afectar a nosotros, que podemos hacer algo, las barreras de tipo escolar, de aprendizaje, de expectativas, de motivación, de dificultades de aprendizaje, para ver cómo podemos solventarlas en el centro educativo, mediante las respuestas, mediante... El CEPA es un centro educativo maravilloso, porque tiene una cantidad de opciones que en los institutos tradicionales no existen. Pueden venir por la tarde, pueden venir por la mañana, pueden venir a los formales, pueden venir a... Es decir, ¿le podemos dar una oferta? A lo mejor no, para un momento puntual, porque no tiene, pero sí le podemos ofrecer otro recurso, otra enseñanza con el cual pueda, de momento, ir tirando y reinsertándose y incorporándose un poco a la sociedad. Pero hay que obsesionarse con esa identificación de barreras, no para que se conviertan en muros, sino para ver qué oportunidades tiene, qué potencialidades. Es decir, yo no me he encontrado con nadie en estos cinco años de trabajo en adultos que no tenga un capital enorme de desarrollo. Enorme. El último día cuando venía para acá, me encontré a Débora, una chica que conocí hace cinco años, que cuando llegó al CEPA, pues había abandonado los estudios del instituto por esas cosas de juventud, las malas compañías, etcétera, etcétera. Se puso a trabajar, lleva 25 años cuando la conocí, llevaba harta ya de trabajar en tiendas en las grandes superficies y le costó muchísimo sacarse tercero y cuarto de la ESO. Sacó tercero y cuarto de la ESO, superó esas dificultades, tenía dificultades académicas, importancias, fue capaz con la ayuda del profesorado de vosotros, vosotros le sabéis poner muchas puentes en el día a día, identificáis a veces sin saber el nombre exacto qué necesita este chico o esta chica para poder pasar al nivel siguiente. Es verdad que hay un poco más de información. y esta chica el otro día cuando la saludé había terminado Comercio Internacional y se iba a Londres a trabajar. Cinco años, han estado cinco años después de diez años de estar perdida. Son muchos, son pocos, en fin, cada uno que piense, ¿no? Pero es verdad que el centro de adultos tal como lo conoció sin ser ninguna maravilla, no estoy hablando de maravillas de la creación, estoy hablando de cepas normales con dificultades, ¿vale? Del día a día, de profes como vosotros, de lo que estáis haciendo en el día a día, pues que le permite a esta chica como otras tantas en cada año reincorporarse y no solamente sino proyectarse de una manera tremenda. Era impensable que Débora en cinco años pudiera hacer un comercio internacional y yo sé trabajar a Londres. Yo creo que las mayores barreras con las que yo he tenido que luchar años han sido los profesores. barreras, ¿cómo este muchacho va a probar inglés? Pero si este chico o cómo va a aprender, cómo va a superar el ámbito, pero este chico es un poquito... Sí, ¿y qué? Sí, no, profes que viene en instituto con su nivel curricular, o sea, a lo mejor tiene que aprender los colores en inglés y ya está aprendiendo algo. Ese cambio, esa barrera es del profesorado muchas veces. No sé, ¿es que en la vida va a aprender estadística? Pues no. ¿No? En el currículum está. Cada año eso desgasta muchísimo, ¿eh? Como directora cada año venderle la moto, volver a crear el clima del profesorado, que es nuevo, que viene con un tal... Pero ¿cómo se llama este? Pero este, rápido, pero ¿este es down o no es down? Pero ¿qué más te da? Es que no es poner un etiqueta. No, quiero decir... Vamos a ver. Es que hablar de down es como hablar de rubios, los hay altos, bajos, con más capacidad, con menos capacidad. Yo también, yo no soy down y sé leer y escribir, pero no tengo novel. Vale. Y otros lo tienen. Claro, no, me puedo poner etiquetas. Sí, sí, a ver. Pero eso, tu propia didáctica te lo va a dar. Me toca, me toca, me toca. Vale. Vale. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Habla, vale. Hablo porque además viene muy bien lo que estáis diciendo. Yo más que una pregunta quería hacer una pequeña reflexión y compartirlo con todos. Entonces, yo estoy muy interesada con el tema de la inteligencia emocional y creo que precisamente nosotros, a nosotros nos viene muy bien como a docentes, yo la pregunta era que nos dé bibliografía ser muy inteligentes emocionalmente porque yo leí hace tiempo y es lo que necesita, pienso, con una EPA y este nivel de alumnado que es igual pasa muy fugazmente o poco tiempo entonces tampoco igual hay que pensar más allá. Pero si yo me leí el libro de Daniel Goleman de la inteligencia emocional y me dejó completamente impactada porque ahí me di cuenta exactamente todo el estudio que había hecho el señor, ¿no? la gente que había triunfado no era la que tenía mejor currículum o notas excelentes, no, no, personas de cincos, ¿no? Y entonces ahí destacaban las habilidades sociales, ¿vale? y que era muchísimo más importante en la vida todo esto que el currículum y entonces a partir de ahí empecé a cambiar y después probablemente tenemos que cambiar el chip y es mucho más importante la inteligencia emocional, las habilidades, la actitud, que hay muchos vídeos de duro, etcétera, etcétera y, hombre, nosotros es un centro de adultos que lo que queremos es sacar lo mejor de ellos e introducirlos en la formación entonces, pues no, tendremos que ser también creativos, innovadores y cada uno, ¿no? pues lo que necesita y pedir ayuda a quien toque a un orientador, a un compañero pues ya más al ayuntamiento etcétera, etcétera y nada, os quería decir si hay algún libro más reciente estilo Goleman porque pienso que a nosotros como docentes esto es muy importante, súper importante, ¿eh? vale la comprensión, la tolerancia más que nosotros mismos debemos de ser ejemplo y las estadísticas que lo hemos visto, ¿no? un 35% evidentemente autocrítica fallamos nosotros es que no les motivamos nada, nada, ¿no? entonces esto pues sí, si me podéis dar bibliografía alguna obra de estilo Goleman más reciente un blog que os recomiendo es de Jesús Guillén ¿cómo? Jesús Guillén Jesús Guillén que es un neuropsicólogo y tiene un blog muy, muy con muchísimas actividades actividades muy concretas sí con mucho tipo de dinámicas está también Fernando como te dije antes Fernando Mora que dice que solamente se aprende cuando el cerebro se emociona Francisco Francisco Mora cuando se emociona la amígdala sí Francisco Mora y la verdad que efectivamente lo que tú dices exactamente y además eso es lo que piden los empleadores hoy en día exactamente efectivamente en la persona en sus conocimientos en las habilidades en la destreza en las habilidades sociales mientras vais haciendo la pregunta un libro que os he dejado en la comunicación está en la bibliografía cuando lo veáis es un libro pequeñito lo digo porque estamos en verano y viene tampoco porque el de Goleman el primero era un toque cortantes bueno es un librito pequeñito que creo que es del 2016-17 que se llama Triple Focus que es de Goleman y Peter Senge que es un profesor del MIT y que establece una relación entre inteligencia emocional y pensamiento eficaz estrategias de pensamiento etc y hay sugerencias muy interesantes de programas a mí me parece que por ahí deberíamos intentar la inteligencia emocional pero pensamiento eficaz porque claro las emociones es cierto que son imprescindibles yo creo que es tan básico pero nosotros nos dedicamos a la cognición nos dedicamos a la impartición de los saberes culturales entonces hay que ayudar a nuestros alumnos también a organizar el pensamiento a estructurar el conocimiento y ahí hay muchas herramientas interesantes es un librito pequeñito yo creo que ahora yo no recuerdo la editorial pero está por ahí y lo vais a encontrar fácilmente porque es de reciente publicación o sea que vale a colación de aquí de aquí oiamos una voz con la acción de esto tenemos la herramienta de la valoración inicial del alumnado pero normalmente en la mayoría de centros no hay orientadores entonces ¿qué se utiliza como valoración inicial del alumnado? le hacemos una prueba de nivel y ya con este nivel tú aquí tú aquí vale entonces yo creo que bueno evidentemente vosotros tendréis otras herramientas de valoración del alumnado pero yo creo que es imprescindible pues tener una entrevista con él y valorar muchísimas otras cosas ¿qué otras cosas se pueden valorar? porque insisto que vosotros vuestros centros son unos privilegiados que tenéis orientadores bueno pues imagínatelo tendría que estar aquí al claustro para decirlo mira yo en esto me vais a permitir que no tome nota la subdirectora general yo iba a hacer una propuesta que todo alumno que se embate con un centro adulto que presente el Europass igual que va una empresa y se desnuda y le presenta allí todos los datos ¿por qué a una administración pública no le podemos pedirme a usted tráiganos en Europass sabéis el Europass normalizado ¿no? que además se utiliza bueno pues en la página ponéis Europass ahora lo ponemos ahí está disponible es una plantilla sobre todo que se utiliza en formación profesional es un modelo homologado y es un modelo que se utiliza pues para bueno pues para la selección profesional es un modelo muy útil porque es muy completo no solamente lo que ha estudiado lo que ha terminado sino que cualidades tienes te manejas el ambiente conduces has sido presidente de la comunidad de vecinos eres voluntario en Cruz Roja tienes tres hijos bueno en fin datos que nos dan esa visión global del alumno porque el problema que tenemos muchas veces es que tenemos una visión muy sesgada el alumno cuando llega al centro dice que no tengo la ESO vale pues ya está tercero de la ESO ahí ya está le damos la matrícula se matrícula y allá a ver como puede o hace esta prueba de conocimientos vamos a hablar claro pero podemos hablar claro ya a estas alturas de curso la mayoría de las vías que yo he visto son pruebas de conocimientos y la vía es una valoración inicial no es una prueba exacto no tiene con qué ser entonces la vía debería ser realmente eso una especie de primer contacto ¿cuál es el problema? pues lo que siempre hablamos la falta de recursos la falta de tiempo la falta de quizás regulación aunque yo con la regulación cada vez soy más tengo más dificultades pero sí la de herramientas esta es una herramienta que no hay que inventar que está y que bueno habría que pedir a las administraciones simplemente que decir oye que nos permitan que un alumno cuando llegue al CEPA que nos deje su currículum que nos deje ahí y podemos establecer sí nosotros para completar lo que has comentado lo que has preguntado nosotros en el departamento de orientación estamos la profesora de técnico de servicio de la comunidad y yo nos pasamos prácticamente la última quinceana de julio y todo el mes de septiembre haciendo entrevista a todo el alumnado que llega y que tiene dificultades para ubicarse en una oferta determinada o que la secretaria entiende que está un poco perdido va al departamento y ahí tenemos una entrevista que lo mismo puede durar quince minutos como una hora y lo que hacemos es eso preguntarle todo no es que preguntarle lo que creamos un clima para que él o ella empiece a hablar y como decía antes él se desnuda en cuanto que ven que alguien se preocupa le interesa lo que lo que está diciendo pues empiezan a hablar a hablar a hablar y te cuentan muchísimas cosas que muchas veces dicen bueno como es posible que esto esté ocurriendo y que en la primera entrevista se desnuden de esa manera entonces con esa entrevista nosotros pues luego hacemos pues una valoración que intentamos ser lo más objetivo posible pero sobre todo lo que te decía atendiendo no a su nivel curricular que también sino sobre todo y fundamentalmente a sus expectativas a su deseo a sus necesidades y sobre todo también teniendo en cuenta todo el historial que trae una cosa para el nivel curricular el 90% de nuestros alumnos viene con su expediente académico porque ya no es como antes que aunque venían sin saber su expediente académico le va a dar un derecho a matricularse en un curso o en otro no siempre es el más adecuado ya sabéis hay gente que pasaba por la puerta de un instituto se matriculó y a partir de ahí empiezan primero de la ESO porque como ya tenía expediente en secundaria cuando su nivel era de iniciales y estás viendo claramente que es de iniciales pero ahí excepto que él renuncia a ese derecho la mayoría de nuestros alumnos viene con un expediente académico luego ahí los contenidos ya están tu valoración inicial no es tanto una prueba es una entrevista es un seguimiento en el aula es una observación del propio tutor y siempre con la capacidad de movimientos la vía como tal se utiliza para muy poca gente y si se utiliza no sé pienso en un inmigrante es que hasta los inmigrantes que han pasado por instituto ya vienen con su tal pero una persona mayor de servicio doméstico que viene tú ya sabes que va a ir a iniciales esa vía tiene que ser casi casi de tú a tú no hace falta que rellene nada tú ya sabes que tiene dificultades es que yo hablo castellano porque soy dominicano ya muy bien pero vamos a aprender otras cosas y leer a escribir la vía es una valoración es que no es un examen es que no debe ser nunca un examen y si tienes que tener algún conocimiento técnico de cuál es su nivel pues que haga una carta al director o que haga una reclamación de que le han puesto más en la factura de la luz a ver qué dice pero no le preguntes qué es un verbo qué es un sujeto y las categorías gramaticales porque también a uno de secundaria se la pasa si no las sabe o a uno de nosotros a mí me ponen hacia ahora a mí me ponen hacia ahora ecuaciones de segundo grado pero me entendéis la vía como tal es un mecanismo para gente que no tenga expediente académico y que tú quieres reforzar algo que ya sabes que existe porque tú eres un docente que al hablar con esa persona al ver cómo se expresa o al ver cómo rellena la ficha tú ya ves si pone V, V, Sánchez o es como redundar más en lo mismo qué burro eres que no has puesto esto solamente escuchar cómo se expresa cómo organiza el pensamiento exacto cómo contesta si las respuestas están contextualizadas o están desubicadas solamente con tener una conversación con ellos sabes dónde la única acreditación formal que la vía puede dar y que por tanto tiene una validez absoluta dentro del sistema educativo es cuando convalidas primero y segundo de la ESO sin expediente académico esa es la única vez que tú puedes decir con firma de los jefes de departamento de los tres ámbitos este alumno va a entrar en nivel dos de la ESO en tercero o cuarto eso es lo único que tú saltas porque es una persona que es competente y tú así lo decides ¿cuántos de esos tenemos? ¿tres? ¿dos? ¿no? ¿habéis hecho muchos de esos? preguntar, preguntar ya casi se me olvida lo que iba a decir porque llevo aquí media hora nada, no yo solo quería contar una historia de mi escuela de la que me siento muy orgullosa que está bastante relacionada con lo que estamos tratando hoy ¿no? con todo el tema de la inclusión de la inteligencia emocional y es que en segundo de la ESO este año teníamos un grupo que ellas mismas se autodenominaban las chonis y es verdad que lo un poco lo era era una de ellas que me acordaré de ella toda mi vida era una que me decía yo toda mi vida he hecho fichas de primaria en el instituto a mí me ponían ahí en el rincón hacer fichas de primaria sumar restar tonterías y al principio tragaba 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 hasta que en un momento dado me rebelé me hice la típica impertinente en clase etcétera porque efectivamente ella sentía y tenía motivos que la estaban estafando o sea le estaban diciendo en la cara tú eres incapaz tú no puedes seguir una clase etcétera bueno esta era la más destacada de todas ellas pero había varias del estilo entonces a estas chicas un día nos dijimos bueno va pues nos la vamos a llevar al teatro nos la llevamos al teatro a ver luces de bohemia que es una obra que se estudia en segundo de bachillerato la entendieron fuimos al teatro al teatro limpia de valencia entendieron la obra entendieron de que trataba la leímos en clase y la ensayamos y la representaron a final de curso delante de todos se aprendieron el papel y esta famosa Inoa aquello todo aquello se ve que la como que le subió la autoestima bien pues esta Inoa que a duras penas sabía leer y escribir sacaba me sacaba luego que es verdad que yo le he ayudado un poco pero ella sola del 1 en castellano pasó a sacarme 6 y 7 entonces claro efectivamente pues si todo aquello de la inteligencia emocional de creer en las personas porque aunque no tengamos a nadie que nos diga mira este tiene esto ellos mismos te lo cuentan porque había una que me contó mi marido me intentó quemar la otra la Inoa que si me ponían en un rincón hacer fichas de primaria ellos te lo cuentan el otro yo tengo diagnosticado discapacidad cognitiva te lo cuentan ellos te cuentan su vida y tú más o menos pues a partir de ahí pues haces lo que puedes y pero quien cambió ahí no no cambió ella 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 y todo el subgrupo de amigas cambió el entorno que le favoreció para que ahora es un entorno muy privilegiado en el sentido de que tú les puedes dar una atención privilegiada prácticamente no les puedes hacer caso pero eso no pasaba nada porque estábamos en una aula con cinco personas es que es un entorno maravilloso que no se puede comparar con el entorno que tienes en secundaria y en primaria les puedes hacer caso puedes escuchar sus problemas y nada eso quería contaros que afortunadamente tenemos todos casos de eso de éxito yo también tengo el caso de una chica que yo estoy profesora asociada también en la facultad de educación y le di clase en primero de magisterio yo no conocía entonces su historia porque yo llevo cuatro años solamente en el centro y luego le di clase en el máster formación del profesorado y la tuve conmigo de prácticas y fue cuando me contó su historia era una chica gitana abandonó con 15 años volvió con 38 39 después de haber tenido cinco hijos preparó las pruebas de acceso a la universidad sacó magisterio y ahora está trabajando entonces yo siempre la pongo de ejemplo de que cuando uno quiere y cuando encuentra un entorno que confíe en ella la gente puede sacarlo el cuento ese que yo he dicho y yo siempre siempre encuentro la llamo porque ya hemos acabado haciéndonos amiga y ella muchas veces va al centro a contar su historia yo creo que es la mejor manera también de hacer ver a los que están ahí sentados que si ella puede ellos también lo hacen ellos también pueden llegar a cambiar sus vidas y que otras realidades son posibles ¿no? bueno pues la última pregunta a lo mejor ya hemos tratado esto un poco antes pero a veces aunque intentamos ¿quién habla? yo cambiar nuestras metodologías y demás nos encontramos con el encorsetamiento del currículum sobre todo en secundaria podemos intentar cambiar adaptar ¿qué hacemos? guerra guerra yo hay una expresión ahí que me gusta utilizar desde hace mucho tiempo no desde los estándares que es el currículum apropiado yo creo que el currículum que tenemos no es apropiado dice la ley de adultos que tiene que ser adaptado dice la LONCE lo lleva diciendo la ley desde hace mucho tiempo es una adaptación mala es un quijote regulero y la adaptación que tenemos quizás tiene que ver con los procesos de adscripción de evaluación de las competencias que Asunción el primer día decía ¿no? de ver qué bagaje formativo de competencias tienen todos nuestros adultos porque claro vienen con una gran mochila y en los centros de adultos no lo valoramos en la VIA no valoramos eso valoramos otra cosa valoramos contenidos valoramos un currículum academicista un currículum que es bueno que es magnífico yo no tengo nada que decir contra este currículum es un balemecum maravilloso ahí los nórdicos cuando nos oyen decir que tenemos decretos de currículum no lo piden porque ellos no tienen currículum no tienen decretos de currículum no tienen competencias pero no tienen currículum entonces ellos desean tener una especie de guía claro si supieran lo que es el nuestro quizás nos lo pedirían pero claro yo entiendo que nos lo pidan cuando yo he estado por ahí arriba decían Daniel pero esto lo tenéis publicado sí, sí yo te lo mando si quieres son 800 páginas pero quizás entiendo bien su perspectiva porque a lo mejor necesitas ese guión de orientación ese libro de texto eso como como balemecum académico es maravilloso pero claro cuando nos encontramos con toda esta realidad pues empiezan a resaltar las alarmas nos empiezan a resaltar es verdad que tenemos vivimos en la sociedad del dato inmediato vivimos con el señor Google que todo el mundo lo tiene a mano ¿qué sentido tiene que nuestros alumnos a ver yo he dado 15 13 años historia en nivel 2 ¿qué sentido tiene que mis alumnos se aprendieran batallas o se aprendieran fechas para que yo prefiero que entiendan en un eje cronológico que pasó antes que pasó después porque eso lo van a buscar mis alumnos yo les dejaba los apuntes siempre o lo que habíamos trabajado en el aula y les decía ordenad cronológicamente la pera limonera cronológicamente que va a ir estaba dando historia evidentemente no estaba explicándoles la revolución francesa en aquel momento porque no era pertinente pero sí que fueron al final de curso capaces de organizar un cronograma cronograma no fecha ¿cómo vas a acordar la batalla de la nave de todos los A1212? ¿pero para qué? ¿para qué? ¿para qué si lo pueden buscar? o cambiamos ¿estás dando currículum? sí estás apoyándole con Google con teléfono con lo que sea es que de aquí no me has dado la fecha para ordenarlo pues búscalo ¿pero puedo sacar el móvil? claro saca el móvil y busca la fecha es más importante que entiendan cómo encontrar esa información que no tienen a que la retengan y te hablo desde la historia que es de lo más sí, sí pero se evalúan competencias pero si tú evalúas lo que aprende lo que desarrolla el currículum mira, el currículum es una guía como dice Daniel y quédate ahí o debe ser la guía pero quédate ahí o sea tú dime cómo puedes dar el nivel 1 de adultos primero y segundo de la ESO todo el currículum junto si se lo están comiendo ellos ya cuando te dicen que lo hagas o sea saben de sobrar que aquello es solo búscate tú la estrategia de trabajar tu contenido a través de otros sistemas o a través del CAHUT o a través de pero profe entonces no estudio me vas a dejar los apuntes digo los apuntes y lo que quieras tráete la enciclopedia tráete lo que quieras yo ya me buscaré el examen o el modo o la prueba porque lo del examen es el modo de que tú con todo eso reorganices tu información y ya está ¿sí?